Buenas tardes a todos. Bueno, ya nos ha presentado Javier. Bueno, yo quiero presentaros a la jurada, en primer lugar, María de Miguel. También aprovecho este momento para felicitar a todas las madres aquí presentes en este Día de la Madre. En particular, felicitar a dos que las tenemos por ahí por su apoyo incondicional. Elena y Laura, salid. En segundo lugar, dar las gracias a los jurados salientes de la cuadrilla por el gran trabajo que realizasteis el año pasado. A la jurada y a mí nos gustaría daros estos pequeños detalles en muestra de agradecimiento a vuestra labor. Y a todos los que estáis aquí presentes, os agradezco que estéis aquí y me comprometo con vuestra ayuda a ser un digno alcalde de barrio merecedor de vuestra confianza. Vecinos y vecinas de la cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín. ¿Queréis fiestas? ¡Sí! Bueno, muy bien. Siendo así, paso a nombrar a los secretarios de la cuadrilla, don Eduardo Ciria Ramos y doña María Elena Gómez Carramiñana. Voy a pasar la palabra al señor secretario. Muchas gracias, señores jurados. Buenas tardes a todos y a todas. Paso a formar la cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín 2012. Cuatro de confianza. Cristina de Miguel Guerrero. Beatriz de Miguel Guerrero. Beatriz de Miguel Guerrero. A ver, los cuatro del vecindario, ¿hay algún voluntario? Pues que pasen por aquí. Muy bien. ¿Tu nombre? David Barrio Vicente. David Barrio Vicente. Aquí tienes la vota. Jurado. Siguiente. ¿Nombre? Jacinto Pedales. Muy bien. Jacinto, enhorabuena. Ahí tienes. Muchas gracias. 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 Los cuatro suplentes son Raúl Gómez Rubio y Verónica Ruiz González. Censores de cuentas, Nacho Rubio García y Carmela Flores Peralta. Sacadores de mozas. David Esteban Pérez y Fernando Lafuente Álvarez. Tiene la palabra el señor jurado. Bueno, pues solo una cosita, ya termino. Bueno, deciros a todos que a partir de hoy el local, la cuadrilla y todos los que la componemos estamos a vuestra disposición. Vecinos, ¡Viva Soria! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Que corra la bota y suene la música! ¡Viva! 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 ¡Viva!